Equipo en acción, piratas en acción, isla pirata del Capitán Caimán Llegar intrusos buscando el tesoro, Caimán, y te como Gusano a mi mano, te pongo pistola, mezclar piratas, bola Rampa con trampa y toma, que cara tan dura, soco rojo, está oscura Me encontrarán, isla pirata del Capitán Caimán